Gracias. Gracias. De la fregada. Teníamos que preparar cada uno y no nos hablábamos porque llegábamos al set. Ana nos buleaba. Eso sí. Entonces se lo buleaba. No, tenemos un grupo de chat, de WhatsApp, que conservamos desde hace más de un año. Solamente una persona se salió. No voy a decir el nombre, pero todos los demás. Uy, yo me salí. Yo voy a decir por qué. No, no, no. Ahorita les voy a decir por qué me salí del chat. Estaba padrísimo el chat. Nada más que estos salvajes que hacen obras de teatro y que van a conciertos. O sea, a las 3 de la mañana. No estoy mintiendo. A las 3 de la mañana. Eh, eh, no hay una foto de lo que era lleno. Y yo, que soy una persona normal y de ese entorno, a esa hora te vibraba. Y yo dije, no, algo está pasando. A ver, de bien, lo que salió, no hay una foto. Entonces yo dije, a mí que me borren de esa onda. Los quiero muchísimo, pero... Pero esto yo lo voy a meter porque yo soy la... Y a fuerzas me regresaban. Yo soy la lista, entonces... En fin. Eh, pichos, tomate. Pero es verdad. No, no, no. Eso había gran camaradería. Eso es... Yo soy... Esta es la primera película que yo hago. Y eso no me lo ha preguntado, pero yo se los digo. De veras quedé encantado del proceso que comenzó en 2009. Que tiene que ver con escribirla. Yo no estaba planeado que yo actuara. Acabé actuando. Conocerlos y conocerlas. Y conocerlos. Me fue, probablemente, lo más padre de la experiencia de hacer la película. Bueno, tú y yo nos conocíamos... Así sí. De tiempo atrás. De tiempo atrás. De siempre, de siempre, efectivamente. De tiempo atrás. Es un chat muy guarro el que teníamos. Muy. Sí. Por eso nos tomamos muchas fotos. Estamos bien noñotes. Sí. No, pero la verdad que sí. Fue una convivencia increíble. Yo había tenido la oportunidad de haber trabajado ya con Carlos Corona en Otelo. Y con Alejandro Calva he hecho series, películas, telenovelas desde hace muchos años. Nunca había trabajado con Jorge Rivero, que aquí está. Que ayer nos conocimos. Y, bueno, con Andrés fue la primera vez. Aunque nos habíamos conocido en una entrevista hace muchos años. Conchito te había entrevistado. Conchito me ha entrevistado. Yo tenía Conchimisión, una de las que ya supo vos. Sí. Este, yo te entrevisté. Sí. Me acuerdo perfectamente. Y, bueno, la primera vez que trabajó con Daniel y con Armando, pero ha sido para mí una experiencia de verdad inolvidable. Y con Daniel, yo que lo he olvidado muchísimo. Así que, pues, estoy muy contenta de trabajar. Yo creo que el motor principal de este proyecto en todos los que estamos aquí en esta mesa son dos cosas que creo que se notan en la película. Una es el amor por el cine, porque creo que todas estas parodias terminan siendo homenajes. Y la otra, el amor por el humor. Creo que todos los que estamos aquí nos tomamos muy en serio el humor y no solo lo consideramos nuestro trabajo, sino una filosofía de vida. Y, además, yo creo que el humor nos sirve para decir cosas muy serias, porque siempre está acompañado del no te enojes, que no estoy hablando en serio, ¿no? Entonces, como siempre tiene esa cosa el humor, te permite hablar de lo que quieres. Y creo que en esta película se habla de muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y eso fue como algo que nos dio a todos los que estamos aquí. Y esa fue la pregunta. Siguiente pregunta. Para Emilio, para Manuel Regacín. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta película? ¿Cómo fue que decidieron llevar a cabo ciertas parodias o homenajes? Porque, ¿cómo decidieron llegar más lejos, a lo mejor, para no caer en lo burro? Y para el señor Andrés, justamente, ¿cómo se siente de este deporte del cine que lo impulsó a filmar esta película? ¿Y cómo te sentiste ya al ver el resultado de la pantalla? Bueno, el asunto de las películas, de hecho, el origen del filme era hacer una especie de estas parodias generales que se basan en el argumento prácticamente en las puras parodias. Entonces, cuando empezamos a avanzar y ver qué tan adentro estaba el cine contemporáneo mexicano en el ADN de nuestros espectadores, se fue como decantando hasta llegar exactamente a lo que ustedes vieron, que es como más bien un homenaje, que una serie de parodias acomodadas de una manera más o menos arbitraria, que es lo que pasa en las películas, así como Scary Movie o Spanish Movie. Entonces, de alguna manera, teníamos que tener como la audacia y la inteligencia de que tuvieran estos homenajes dentro de la trama. La trama, finalmente, fue la que ganó en el desarrollo de la escritura de Yon, más que basarnos en parodias, en bromas, ¿no? Y, entonces, esta especie como de irrespeto es realmente como una reflexión sobre la solución mexicana. Bueno, todos estos cameos que aparecen, por ejemplo, de nuestros actores de cine, de las sexy comedias, es como una ocurrencia de Emilio a nivel de casting. Entonces, el brinco de Yon a la película es una cosa así de sorprendente, que pues Emilio te puede platicar más sabrosamente. Y, respondiendo a la pregunta que mencionas directamente, por principio de cuentas, a mí me invitó Daniel Gisman únicamente a estar en la parte de la escritura de la película, de hacer el guión. Yo invité a Armando, que nos conocemos, nos queremos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos y no estaba previsto que yo trabajara en la película actuando. Y conforme fue pasando, les digo, esto duró prácticamente cinco años el proceso, pero ya realmente hacia el final, cuando ya se estaba haciendo el casting, íbamos haciendo lecturas cotidianamente, a ver, una otra vez, otra lectura, otra lectura, y cada quien íbamos escogiendo los personajes. Y yo siempre escogía a Don Quino, al presidente municipal, porque se me hacía padre y todo el día de la carrera, yo iba leyendo esa parte del guión. Y un día, Daniel Gisman y Emilio Cortés me invitaron a comer, y me dijeron, oye, ya estamos haciendo el casting de la película, y cómo es, ah, qué pasa. Y ya no nos imaginamos a otro, a que sea Quino, que tú, como más, porque ya es la voz, llevamos años oyéndole. Entonces, yo me lo pensé, digamos, porque no estaba previsto, no lo había pensado así, pero cuando me dijeron quiénes iban a actuar, que iba a estar Ana, que iba a estar Alejandro, que iba a estar Carlos, y toda la playa de que iba a estar Jorge Rivero, que ya habían hablado con él, que iba a estar tanta gente, de repente yo dije, pues yo también quiero estar, como también está Armando, haciendo ahí un papel, y entonces, ese fue el momento en el que yo decidí decir que sí, porque era un proyecto que veníamos acurrucando desde, hacía muchos años, y entonces dije, pues qué padre, todo había fluido tan a todo dar, que dije, pues qué a todo dar, aprender de todos ellos, estar adentro, como nunca lo había estado de una película, y ese fue lo que me ocupó hacerlo, porque además el tono del personaje que yo hago de Dufino, es bastante distinto a los que normalmente hacía en la televisión, o a los personajes que tradicionalmente yo hacía, con Emilio platicamos mucho, Emilio cuidó mucho que no fuera como ese tono televisivo que yo tenía, por razones obvias, en los personajes que hacía, entonces, él me cuidaba mucho en ese sentido, de repente decía, a ver, maestro, acuérdate que aquí es un pantallón, te van a ver en una pantalla de este tamaño, entonces, no hay que hacer tantas jetas como las haces cuando estás junto a José Ramón, y para mí eso fue sensacional, fue un aprendizaje a todo dar. Y curiosamente los dos guionistas, de los tres, quedaron como personajes de los poderes fácticos de Ciudad Huépez, ¿no? Sí, el mando quedó haciendo al señor curado del pueblo, y al presidente municipal vitalicio. Así es. Viviana Martínez, de Cine Espacio, por favor. Yo quisiera preguntarles, en cuanto al idioma de la película y los chistes, creo que son muy locales, ¿cómo creen ustedes que este tipo de chistes locales vayan a ser tomados en el extranjero, o a donde vaya a ir la película? Y también para el actor, Jorge Rivero, ¿qué sintió él al regresar a la pantalla grande? Bueno, pues, mira, en un principio, yo llevo 30 años fuera del país, yo me fui justamente cuando en 1984 se acabó el cine mexicano, y salió, yo iba yo con Jorge Luque subiendo las escaleras del condominio de los productores, y salió el papá de Jorge Luque, y nos dijo, señores, esto se acabó, váyanse buscando otra cosa. Entonces, para entonces, yo ya hablé por teléfono a mi gente, y me fui a los Estados Unidos, y me quedé en los Estados Unidos, llevo 30 años, hasta que me habló, mi querido Daniel, me habló Daniel, y me dice, tengo un papel para ti, Jorge. Me mandó el libreto. Yo no conocía a nadie. Ahora los vengo a conocer a todos ellos. Hasta ahora los vengo a conocer a todos ellos, porque cuando me trajo Daniel, hicieron mi parte, y me regresaron a Estados Unidos. Entonces, tengo un gusto y un placer de volver al cine mexicano, tengo un placer, me da mucho gusto por Daniel, me da mucho gusto por la película, me da mucho gusto por todos ustedes, y sobre todo por mis compañeros del cine mexicano, que están trabajando, que están aquí, y que les ha ido tan bien, y que la película se ve muy buena, así es que encantado, me da mucho gusto de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Y en relación al idioma, bien, originalmente habíamos pensado que a lo mejor lo teníamos que hacer exactamente en Búlgaro o en... Sí, no, porque cuando se supo que se iba a hacer la película en Austria, ¿te acuerdas que...? Sí, sí. ¿Te acuerdas que... ¿Te acuerdas que les dijimos cuando... ¡Absolutamente bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde quedaban guapes? Ahora, ya no de lo que diga... de lo que digas tú, carnal, pero la película, la verdad es que es una película mexicana para México, porque tienes toda la razón. Habla de las realidades de nuestro país, es comedia, es cotorreo... Yo creo que de todas maneras esas realidades locales, con todo el intercambio de información que hay en el mundo, pueden ser atractivas en otro lado, ¿no? De repente ves una película en donde ves un niño noruego que va arrastrando un arenque y dices... ¡Claro! Me voy a jetear, pero... Pero antes de jetear, me deja a ver qué está pasando en ese país que es... ¡Pero qué tal que fuera un tamalo! ¡Pero qué fuera un tamalo! ¡Exactamente! ¿No? Un niño de Tepic arrastrando un tamalo, ¿no? Entonces, de arenque. Pero tienes toda la razón. Sí, es una película mexicana para México con alusiones muy acosas de México a otras películas mexicanas para todavía ahondar más. Pero... Pero pues esa era la... Esa era la idea. Esa era el retro. El productor estuvo de acuerdo, ¿verdad? En ese boleto. Y Armando, te quería decir algo más. Sí, bueno. Tenemos dos opciones. Una, hacer subtítulos, ¿no? Para los colombianos, los colombianos. Para... En Taiwán, vamos a poner en mandarín y en cantonés los pitlos. Y también está la opción del doblaje en español neutro. Es cuando uno de los personajes dice... Dice, no mames. Entonces van a decir, no inventes. Pero... Ya lo que hicieron, ¿no? Un dolaro de Pazamil Pocosí. Ya pidieron la versión Pazamil Pocosí y una versión Pazazcala. Ya estamos haciendo las cosas. No, pero yo sí hay una cosa que quisiera decir que creo que sí es un asunto que Emilio cuidó, más allá del guión, que es que siempre se buscaron que las parodias en sí fueran un gag, ¿no? Entonces, yo creo que tiene dos lecturas, ¿no? Tiene una lectura... Si tú conoces el referente, te ríes de unas cosas. Pero si no conoces el referente, en sí es un gag, ¿no? No importa que no hayas visto la película de Hidalgo, es chistoso lo que ocurre con esos Hidalgos bailando, lo que ocurre ahí en la película. Creo que eso sí fue algo que se cuidó. O que el gag sea un gag en sí y te reirás más si entiendes el referente. Pero eso creo que pasa siempre, ¿no? Con toda película, con toda manifestación artística, siempre tienen dos lecturas, la del que conoce y la del que no conoce. Y yo creo que tu obligación es satisfacer algo. Es como los políticos mexicanos que nada más tienen dos lecturas. O la iglesia, pero es una y media. Pero se acuerdan de una. O de ninguna. O de la que les contiene. Siguiente pregunta. Gracias.